Aguas con el cólera. En México ya tenemos la fórmula para prevenirlo. Lávate las manos antes de preparar los alimentos y después de ir al baño. Toma solo agua hervida o clorada. Lava y desinfecta frutas y verduras. Fríe o cuece los pescados y mariscos. Aguas con el cólera. Prevenirlo está en tus manos. Secretaría de Salud.